No sé qué hacer Es muy joven, es argentino, es compositor, cantante y productor de más de 60 canciones. Billboard lo ha ubicado segundo en su chart de artistas emergentes a nivel mundial logrando ser el único hispano del chart. Realizó sus discos en Argentina, en México, en Dominicana, en Estados Unidos. Tiene admiradores y admiradoras en todo el mundo. Por eso hemos decidido empezar esta temporada 2014 aquí en Millenium con él, con Javier Joffre, que está con nosotros y así suena en la noche de en la luna. Es impresionante lo que haces, Javier. Para nosotros es un lujo tenerte nuevamente aquí en el estudio de Millenium. Bienvenido. Te agradezco y bueno, estar presente en la cuarta temporada es todo un lujo, así que muchísimas gracias por estar nuevamente acá. Bueno, realmente nos venís a presentar Reconnected, que es tu nuevo hijo, tu nuevo trabajo y aquí lo tengo en mi mano ya. Así es. ¿Es lo que estamos escuchando? Lo que estamos escuchando era más, porque también la vez pasada que estuvimos acá te presenté un poquito de lo nuevo, unas dos canciones. Y dije después, no le presenté lo que hacíamos en Inventame, porque también justamente de baladas, temas lentos y bueno, que siempre pasás aquí en la luna. Y tenía ganas, tenía ganas también de mostrarte ese que como más Inventame. Y después de los nuevos, llamados This Is Not, llamados Ghost Animal, que queramos presentar, vamos a cantar. Para cantar en inglés, Javier. Más no quiero, más deseo, más de ti un poco más, quiero besarte, quiero besarte. Contanos cómo empezaste, cómo se te dio por esto de la balada. Yo creo que soy un fan de la balada. Tenía ese lado cursi, digamos, de chico. Uno escuchaba, en ese momento no había tantos programas como hoy en día que uno sintoniza la radio a la noche y tiene ese romance. Incluso te voy a decir un poco más, yo tuve un programa de radio que se llamaba Romance. Hicimos un musical, eran los miércoles a las 20 horas, ahí en una radio en Mataderos. Tenía una buena antena, eso sí, 93.1. Y estábamos haciendo el programa y siempre, bueno, pasábamos baladas. Siempre me gustó, o sea, la balada latina, la balada internacional. O sea, preferentemente, nunca un estilo particular, pero sí bastante amplio. Y siempre me gustó eso y estuve estudiando teatro en un momento. Y de casualidad, por accidente, te voy a decir, no te voy a mentir. Se me venía una melodía en la cabeza. Yo siempre jugaba con cosas así, pero también por más de tonterías o más de jugar, de bromear, hacer con melodías, hacer otras cosas. Y salió algo y me gustó, me gustó. Cuando se dio un momento lo fuimos a, pregunté con quién grabarlo. Y ahí encontré al gran co-keeper, un gran amigo, y seguramente está escuchando a Sebastián Colasili, que es un gran productor, es un gran guitarrista. Y bueno, con él empezamos a hacer el disco, pero lo empezamos a hacer sin saber que era un disco, era grabar un tema. Bueno, lo fuimos a mostrar a unos amigos, en ese momento teatro, todo el grupo de teatro. Que era, mira, precisamente hay un chico ahora que la está rompiendo en Canal 13, que es Víctorio D'Alessandro. Ajá. También, también por Twitter, las redes sociales explotan con él. Y estábamos con ellos, y ahí cuando lo empecé a mostrar, gustaba. Y me empezó a picar ese bichito, era como hacer una más, en ese momento salían las canciones. Víctorio D'Alessandro ¿Pasaste las fronteras por primera vez? Eso fue también, yo siempre tuve la idea de que el pop, la balada, lo que estábamos haciendo, quizás más latino en ese momento, tenía que explotarse más o tenía una plataforma en México, en Venezuela, en Colombia. Ellos tienen otro mercado, digamos, otra oportunidad para artistas que están empezando y tienen ese estilo. Y nos fuimos para México, nos fuimos con el bolso, con los discos ahí en la valija. Y empezamos a mostrarlo, y una cosa llegó a la otra. Nos fuimos por unas semanas, en verdad, conocimos a un productor allá. Mejoramos el disco en ese momento, porque uno, claro, fue de un modo al principio, no amateur, pero sí porque estábamos con un estudio profesional. Y empezamos a mejorar, y de una cosa, como te decía, nos quedamos un tiempo, nos quedamos dos años sin querer. Ahí vamos por una semana. Y allá, bueno, logramos cositas desde el independiente. Eso es lo difícil, o sea, ahí está la parte donde uno tiene que seguirla piloteando, digamos. Y ahí es donde la parte donde le cuesta a veces a uno seguir o encontrar algunas cosas. Después vino lo de Billboard como un regalo del cielo, porque no lo esperaba. Yo pensé que era, en verdad, pensé que era una broma de un amigo. Segundo, entre los artistas emergentes, ¿no? Sí, sí, porque me contactó directamente una editora de la revista, que estaban haciendo este nuevo ranking. Qué bárbaro. Y ahí lo lanzaron también, así que tengo las revistas, los ejemplares ahí guardados. Qué maravilloso, Javier. ¿Y cómo interpretás esta excelente recepción en Latinoamérica, en un país como México, Dominicana, Colombia, Venezuela? Y quizás en la Argentina con un derrotero más difícil, ¿no? Claro. ¿Cómo lo...? Bueno, llega ese momento. Yo, mirá, hoy estaba en casa y decía, ¿qué le voy a contar ahora a Mariano cuando justamente le pregunto ahora qué viene el después? Porque hasta uno no sabe. O sea, la parte independiente es muy difícil el día después. Como te decía, yo estaba el 25 de diciembre festejando Navidad y no me imaginaba que estábamos acá en el programa. Entonces es como que vienen esas sorpresas que uno no se imagina, pero es como que cuesta, ¿no? Claro. Y este nuevo CD que estás presentando, Reconnected, vos aquí contás que su mayoría fue escrito en los viajes de México, Dominicana y la Argentina. Sí. ¿Las canciones las escribiste en esos viajes? Sí, muchas de ellas. Por ejemplo, también hay un tema que se llama Solo Quieres, que lo cantamos la vez pasada. Sí. Ese sí, ese lo escribí en México. Me acuerdo precisamente. Hay una parte en septiembre que es una época de lluvias, así que te pone un poco melancólico, extrañás un poco la tierra y ahí escribí eso. Después en Dominicana también, o sea, también salió la idea de This Is Not, que habla mucho de la sustentabilidad. Es un disco, digamos, más profundo, con temáticas que tocan un poco más el medio ambiente, nos tocan también a nosotros, el modo de pensar, los sueños, los deseos. Pero es como que quería tomar un poco más de responsabilidad al escribir esos temas del disco. Estamos con Javier Joffrey, aquí con nosotros. Nos están escuchando en toda Latinoamérica. Vamos a darle lugar a la gente que nos escribe a través del arroba Mariano Yese con doble Z, a través del Twitter. Escuchando al amigo Javier en FM Milenium, nos dice Germán Arrieta. Germán es un grande, la verdad que está ahí siempre presente. Un gran abrazo. Miriam Godoy también dice, hola, buenas noches, gracias por tener en tu programa Javier, que es una gran persona, sencillo, humilde, un grande. Besos, Mary, nos dice Miriam Godoy. Qué linda, qué linda, gracias por eso. Judith Martínez dice, escucharlo cada día es excelente. Nos dice Judith, ¿sabes dónde escribe Judith? Sí, de Colombia, de Colombia. Sí, un beso grande. Joffrey siempre está, ella es una genia ídola, muy firme. Buenísimo. A ver, también nos escribe, bueno, Patricia, Natalia Patricia, que recién leíamos el mensaje, donde se reía, dice la novia de Javier no se puede poner celosa, sabe que nos encanta su música, nos dice Patricia. A ver, Bianca Violeta, a ver dónde escribe Bianca. Bianca, ah, no pone de dónde, debe ser de acá. Sí. También dice, esperando a Javier, ¿quién más? A ver, déjame ver, Miriam Booney, bueno, la amiga Miriam, periodista. Muchísima, bueno, ella es una de las posibles, por eso estamos acá, así que gracias, gracias a ella. Aquí también Estela Maris Pérez, desde Bragado, un gran abrazo para Javier Joffrey. A Olga, a Michelle, ahí de México, de Nuevo León, que estuvo mandando antes unos mensajitos. También, a ver, no quiero perderme nadie, Bianca Violeta la leí, Estela Maris Pérez, ¿te dije? Sí, 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 gracias. Desde Bragado, Bianca Violeta, bueno, realmente impresionante cómo la gente se manifiesta a través del Twitter. ¿Con qué te encontrás en Latinoamérica? Cuando vos mirás al público, ¿no? Al público latinoamericano, o sea, a las mexicanas. Sí. ¿Qué encontrás? ¿Cómo es ese feedback? Ahí es, eso es, ellas tienen para mí mucha pasión, o sea, la telenovela que nos llega de acá, que nosotros vemos, ellos lo viven, es como que te odio, te lo dicen con todo el cuerpo, ¿viste? Es como nosotros más el te odio, el gesto de brazo más italiano, ¿viste? Sí, es más, el argentino a lo mejor es más menefrega, ¿viste? Claro, claro. En cambio ahí no, ahí, ahí, ¿no? Claro, mucha pasión. Ahí entra, entra la pasión. Sí, 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 por eso. Es más, cuando estábamos en México, creo que ahí aprendí un poco más a interpretar las canciones. O sea, era como que era, me escuchaba más frío de afuera, me decía, no, pero vos tenés que sentirla, ¿viste? Como, invéntame, ¿no? Inventa, invéntame, ¿viste? Es como que ahí. Javier, ¿y por qué el camino independiente para el artista? ¿Por qué no encarar hacia alguna discográfica con todo este bagaje de éxitos, de logros? No, es lo que quiero. Va a decir verdad, sería el mejor regalo para este 2014. Es lo que estamos buscando. Yo creo que al principio, ¿qué pasa? Las discográficas, cuando uno se inicia, que nos pasó, que en ese momento yo me acuerdo que también íbamos con, había 200 seguidores en la página, ahí cuando estábamos iniciando. Y íbamos a las discográficas y les mostramos el material y dice, bueno, pero esto todavía no, 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 vos tenés que moverte cuando lo muevas todo y cuando muevas gente y cuando llenas lugares me lo venís a mostrar a mí. Yo le decía, pero escuchame, si yo hago eso y tengo la capacidad de mover a gente y mover a los lugares y poder tocar en donde quieras, como que con todo respeto no te voy a ir a buscar. Entonces es un poco ese juego, hoy las discográficas no están como antes que buscaban talentos, es como que no tienen un semillero de ligas inferiores, por así decirlo, o a veces que les ponen. Yo creo que esa es una crítica que les hago porque no acompañan ese proceso, o sea, es como que ellos se quieren sumar después cuando están los logros y está todo. Pero creo que en este momento a mí me encantaría, yo quiero contar con eso, no es que lo dejo de lado y digo, pero al revés, es como que no es que desde el Independiente cierra uno esa puerta, sino todo lo contrario, la abre también porque hay cosas que no se pueden lograr. A mí me encantaría ahora ir a tocar a México, donde sea, pero ya hay un montón de gente que para ir a cantarles, a mí me encantaría, es como que me siento en deuda. Entonces ojalá esté la oportunidad para que aparezca eso. ¿Has recorrido la Argentina en el último año? Mirá, lo recorrimos un poco de hora de vacaciones. Fuimos ahí para las Catratas del Iguazú, que no las conocía. La verdad que son impresionantes, una vista increíble, la verdad que hay una energía en ese lugar. No se puede explicar. Tengo más saludos que llegan a través del Twitter. Sandra Moya, saludito para Javier. Sandri, beso. Estuve ausente un tiempito, pero no te dejo más Javi, sos lo más muy buena persona, te quiero mucho. Él pone TKM con un corazón. Gracias, gracias. Marlon Bussey. Uy, Marlon. A ver de dónde escribe Marlon. No, no dice de dónde. Sí. También aquí está presente. Me suena a Estados Unidos, Marlon. Ajá, y también quien estuvo presente desde que comenzamos a manigear por Twitter que venías es la amiga Corina Tareni, de Nueva Comunicación. Corina que sabe de música, bueno, allí imaginate que en casa tiene a uno de los capos de los periodistas ligados a la música, como es Lutera, Gustavo Lutera, así que imaginate. Bueno, Corina, esperemos que le guste la música de hoy, le mandamos un beso grande. Ahí la saludamos, Andy, así que le decimos sugerir. Gente realmente importante de los medios, que te sigue, que te apoya. Me parece que todo va a llegar, ¿no? Todo llega en la vida. A veces hay que perseverar. Nos cala, vamos por eso. Volviendo a Reconnected, este CD que está presentando Javier Joffre esta noche aquí en La Luna, hay un tema que se llama Tom Cruise. ¿Por qué? Sí, 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 mira, hay muchas cosas. Primero, por un lado, quería hacer una, en la canción, la letra, es una letra romántica, es una letra de amor hacia una chica, pero justamente en un momento es como que lo hace simpático, juega con la ironía, con los párrafos, y en un momento dice, me gustaría ser como tu DiCaprio, como tu Alan, y entonces me dice, pero no el Tom Cruise que se sienta detrás de él, del Cap, del taxi, porque anhelando la película Colateral, que es un perfecto asesino. Entonces, quedó como eso y siempre dije, algunos me cargaban cosas con Tom Cruise, que siempre lo banco en todas las películas, así que dije, quiero ponerle un tema que se llama Tom Cruise. Bueno, y ya que nos están escuchando desde todos los lugares de Latinoamérica, mira, Andrea de Jesús nos escribe desde Brasil. ¡Wow! Desde Brasil, me encanta tu música, Javier, beso grande, nos pone aquí en el Twitter. Le mandamos un beso enorme. Ya que nos están escuchando las chicas de distintos países, ¿cómo es un día de Javier aquí en la Argentina, comportándose como un buen porteño aquí? No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Conviviendo con mi novia, tenemos una perrita llamada Lila. Ah, convivís con tu novia, ¿qué se llama? Claudia. Claudia, es la que está detrás del vidrio. Así es, la que está en la parte de la prensa, el manager, la que hizo también, viajó conmigo en México, estuvo con las discográficas. Así que está full. Sí, sí. ¿Y qué hobbies tenés, Javier? ¿A qué te gusta hacer? La verdad, ver muchas películas, o sea, soy un gran cinéfilo, a veces me soporta eso porque me dice, otra película más, pero sí, vale la pena, vale la pena. Y bueno, después me gusta hacer deporte, aprovecho para mandarle también que, como me decís, en la rutina del día a los chicos del Brisa Gym, del gimnasio, que hay a Gerardo, Juanpi, a Miguel, así que ellos con ellos siempre compartiendo ahí los días. Y bueno, normal, o sea, ¿no? ¿Normal? Sí, 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 nada. ¿Y te gusta la comida mexicana, por ejemplo, o no? ¿Qué gustos por Latinoamérica has incorporado? Nunca me gustó el picante. Ajá. Soy un poco, sí. No sé si a Michelle le va a gustar esto, que nos escribe desde Nuevo México. No, pero me gustan los tacos y me gustan las quesadillas, así que no. Pero el picante no. Mirá, desde Nuevo León, México, nos están escribiendo, es estudiante y amante de la danza. Sí. Olga, el nick es Olga R.D.Z.Z. Sí. Michelle R.D.Z. Claro, Michelle, sí, sí. Es la admiradora, ¿eh? Aquí está, emocionada, dice, escuchando. Qué lindo, gracias. Es hermoso, no sé si me dice, si soy yo hermoso o vos. Interpreto que vos. No sé, mirá. Sos el artista en cuestión. Mirá que estás como galán. Ahí yo te veo en el noticiero. Estás como galán ahí. Sí, pero las chicas de México no me ven en el noticiero. Bueno. Salgo que googleé en la página de América. América se ve por la app de iPhone y iPad, así que yo creo que sí. Sí, vos decís que nos ven. Yo creo que sí. Bueno, mirá, Marlon nos dice, cantanos algo, Javier. Ahí está, Marlon nos dice, cantanos algo, nos dice. Vamos que sí. ¿Eh? Vamos que sí. ¿Querés que paremos el CD y cojamos la pista? Se los dedicamos a las chicas ahí, a Michelle, a Sandra, a Estela, a Bianca. Luis. Y por qué no, vamos a empezar con, vos me dijiste, vamos a los comienzos. Dale. Con el primer tema que compuse, que se llama Invéntame. Javier Jofré en vivo, en Milenium, en la luna. Yo quiero esta vez, ven, invéntame, haz de mí tus horas, no hace falta más. Sintiendo tu beso conmigo, nada nos puede fallar. Quiero alcanzarte, quiero encontrarte, quiero saber que se esconde en tu piel. Quiero atraparte, quiero atraparte y envolverme en tu fuego. Oh. 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 ¿Dónde es que tú ves? ¿Ves? Y es que no ves. Me has hecho real. Dime que es verdad, anhelando esos besos contigo, dame unos más que más da. Quiero alcanzarte, quiero encontrarte, quiero saber que se esconde en tu piel. Quiero atraparte, sabes que aún no, no, no. Tú no sabes cuán adicto me he vuelto a ti. No imagino ni un instante sin ti. Quiero robarte, quiero robarte y condenarme en tu cuerpo. Quiero alcanzarte, quiero encontrarte, quiero saber que se esconde en tu piel. Quiero atraparte, quiero atraparte, quiero alcanzarte, quiero encontrarte, quiero saber que se esconde en tu piel. Quiero atraparte, quiero atraparte una y otra vez para estar contigo, toda la vida, toda la vida contigo. Quiero atraparte, quiero atraparte, quiero acostarte, quiero acercarte, quiero encontrar que se esconde en tu piel. Gracias. Vos sabés que, ahora sí, bravo, vos sabés que mientras cantabas entraron más mensajes a través del Twitter. Mirá, Miriam nos dice, les estoy hablando desde Banfield. Natalia Patricia escuchando en vivo a mi querido músico en la radio Millenium con Mariano Judith Martínez dice quiero alcanzarte y pone allí unas corcheas gracias por estar ahí chicas Cristina García, gracias por traer a Javier me encantan sus canciones Cristina es de acá un peso grande Cris maravilloso Javier todo esto lo lograste con las redes sociales si un poco como ahí te contaba que nos fuimos a las discográficas y después bueno fue en ese momento que hice mucho hincapié en Facebook no tanto en Twitter porque ahí no estaba tanto en Twitter en Facebook y en Google+, que también se estaba iniciando y ahí íbamos sumando por día bastante regalamos el disco, yo le invitaba a la gente a veces justamente para que nos escuche para que me escuche y si le gustaba en la página a ver que canciones le gustaban y ellos me decían me iban contando y después ahí cambió algo en las redes sociales de Facebook que era no te permitía llegar a la totalidad de los seguidores que vos tenés o sea ahí teníamos ahora estamos con los 19.000 y pico y ahora cada mensaje que vos ponías antes le llegaba a todo el mundo entonces como que estaban actualizados pero eso lo cambió Facebook ahora sí que yo les escribí a ver si podían cambiar eso que a los independientes no nos cuesta un montón entonces como que queremos escribir que hoy estamos en Millennium y les llega no sé a mil personas a 600 entonces es como que queremos otra vez hay muchas personas que incluso no saben qué con el disco nuevo a veces me escriben y me dicen ¿qué pasó? ¿qué no estás? y digo no, no estoy te publico pero no te aparece bueno podés subir esta entrevista también claro la vamos a subir ahí está Mijael también desde Nuevo México Nueva León fascinada con la voz de Javier nos dice Mijael ¿vamos a escuchar otro tema? ¿sí? ¿tenemos otro más? ¿otra pista? mirá tenías una sorpresa para vos ¿en serio? porque en el anterior programa yo te conté también que estaba junto a Valentín que le había contado que me gustaba Roxette sí ¿te acuerdas? y vos me dijiste tenés un tema para cantar a Roxette y yo te dije no tenía nada ni la letra ¿en serio? ¿tragiste algo de Roxette? ahí la compuse hoy la puse con el iPod toqué con la guitarra la grabé y la traje para acá buenísimo ¿vamos para adelante? vamos a ver vamos con el tema a ver 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 I wake up I wake up lonely this air of silence in the bedroom all around touch me now I close my eyes and dream away it must have been love it must have been love but it's over now it must have been good but it lasted somehow it must have been love but it's over now from the time to say it's over again from the moment we touched to the time I ran up Make believing we're together That I'm sheltered by your heart But even outside I turn to water Like a teardrop in your palm And it's a hard winter's day I dream away It must have been love But it's over now It must have been good But it lost it somehow It must have been love But it's over now From the moment we touch Till the time I run out El disco Reconnected Está hecho con guitarras Porque ahí queríamos buscar Dicen que la simplicidad Es la máxima sofisticación Entonces dijimos Qué más simple que solo guitarras Maravilloso O sea, cero baterías, cero instrumentos Viste, y todo Maravilloso Esa canción es bella Javier Te dice Natalia A través del Twitter Me alegro A ver, Miriam Dice Conmigo hizo contacto a través de YouTube Por un comentario que hice En un video suyo Y de ahí seguimos en Facebook Claro Bueno, como te decía Las invitaba, viste Para comentar A ver qué les parecía Y bueno, también La verdad que habla Habla de ellas Que son divinas Y que respondieron Que se tomaron el tiempo Y después, bueno Que están acá La verdad que yo Les tengo mucho por agradecer Está todo por hacer Javier, el Jofré Tiene sueños Tiene objetivos Imagino que no debe tener Frontera los objetivos Después de esta repercusión Que estamos teniendo Ojalá, ojalá Vamos por eso O sea, yo la última vez Que me fui de acá Me fui con mucho ánimo Como te dije Así que, no La verdad que es un placer Que me hayas invitado Y que me des este espacio Así que, muchas gracias Bueno, lo mejor En este 2014 Tenés mucho talento Tenés madera Tenés idoneidad Y tenés esta magia Que imprimís Con estos temas Que componés Y que realmente Merecen estar en un lugar Realmente privilegiado Te agradezco Este privilegiado Del estrellato musical Gracias Javier Muchas gracias a vos Éxitos Javier Jofré En la luna de milenio